El día de hoy, en la tarde, se suscitó un terrible accidente, resultando fallecidos dos bomberos de la compañía Garibaldi, que en ese momento brindaban servicio privado como parte del cuerpo de bomberos aeronáuticos contratados por el aeropuerto. En las imágenes que podemos ver, es como el avión colisiona con el vehículo de los bomberos, que al parecer se dirigía en su ayuda. Lo dejamos con diversos videos de distintos puntos enviados a nuestra redacción. ¡Sí! ¡Vamos, vamos, donde están los tractores! ¡Avanza, que estás pidiendo información! ¡Avanza, que se quema allá! ¡Oye, nadie! ¡Baja! ¡Carta, aburrón! ¡No, no tiene por qué bajar, aburrón! ¡Aquí se quema! ¡Ahí tienen que echarle espuma nomás! ¡Avanza, aburrón! ¡Avanza, hará! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira! ¡Hola, Victor!